Qué fácil es amarte al mirar, tu compasión, tu fidelidad, has sido bueno. Qué fácil es tu carga llevar, mis sueños por los tuyos cambiar, tú sabes más. Qué fácil es en ti confiar, sin ti solo existe verdad, no hay mentira ni falsedad. Qué fácil ante mi corazón, si todo lo que tengo y soy es por ti. Cómo no amarte, cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies. Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil es estar junto a ti, qué fácil es amarte al mirar. Qué fácil es amarte al mirar. Qué fácil es asombrarme al saber que todo lo dejaste por ser, como yo por salvarme. Qué fácil solamente creer, si mi maldad cargaste en tu ser, en aquella cruz. Qué fácil es tus ojos mirar, sin ellos siempre hay libertad. Hay perdón y seguridad, qué fácil es de mi corazón. Si todo lo que tengo y soy es por ti. Cómo no amarte, cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies. Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida.